Pacientes con neumonía atípica, adultos mayores, trabajadores de la salud son algunos de los sectores de la población a los que es necesario que el Ministerio de Salud realice pruebas de COVID-19, recomienda la infectóloga María Soma Riva. Pruebas masivas no es posible hacer porque es para toda la población, pero la importancia de hacer pruebas estratificadas o dirigidas, por ejemplo a contacto de pacientes enfermos, es muy importante porque así se va sabiendo cuál es la extensión de esta infección del coronavirus que causa COVID-19. Entonces los grupos que se deberían de estudiar a comenzar a estudiar son en primer lugar los contactos de pacientes infectados, ese es uno, lo otro pacientes por ejemplo que tienen neumonía grave o que tienen neumonía atípica, eso hay que estudiarlo para poder captar la enfermedad y ir conociendo más la dimensión de esta enfermedad. Lo otro por ejemplo si tenés brotes en algún lugar de trabajo, en una empresa, en una institución, eso hay que estudiarlo también, esos brotes que no son usuales por ejemplo. Entonces eso te va dando a conocer cuál es la dimensión o la extensión de esta infección. El otro grupo que se recomienda son los trabajadores de la salud también, es bueno hacer una pesquisa en los trabajadores de la salud para ver cómo están. Y por último también en grupos por ejemplo vulnerables, personas ancianas o personas que padecen de enfermedades crónicas. La doctora Soma Rivas señala que es importante que la población esté al tanto de los resultados de las pruebas que realiza el sistema de salud. Claro que es importante que la gente conozca cuál es la extensión de la diseminación del virus, mientras más conozcan cómo está el virus, cómo está la situación, pues mayores medidas preventivas se van a tomar. Eso así es. Pero te voy a decir algo, independientemente de eso, es importante que la población se estudie o no se estudien las pruebas, lo que sea, lo más importante es la prevención. Todas las medidas que se han venido hablando, los diferentes medios de comunicación, eso es lo más importante, que cada quien se responsabilice por su familia y que cada quien se responsabilice por uno mismo para evitar la infección. Noticias 12 Anduriña Ortiz Noticias 12 Anduriña Ortiz